No voló a decir de dónde eres Y que me digas que en tu red Y pregúntale Por qué no bajo un trozo de mi vida Es tu lado Con esos ojitos que te dio Dios Mi arruinador ¡Arriba! ¡Vienta la rumbia! ¡Arriba! Grata los ojos, juraría Que tienes algo nuevo que contarle Y empieza la mujer Y no tengas miedo Que eso fuera mañana, será tarde Si supe la mañana hacia la tarde Y no pasa En qué lugar es el amor de ti Que no le quieres A qué dedica el tiempo libre Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¡Arreglate mujer! Seguí así tarde Y llévate el parás por si quieres Pero te estarás quedando por amarte Y gracias a ese gozo de perderte y abrigándote Te sienta bien de ese vestido gris Súprime, que no sospeche que has ignorado Y déjame, que voy a preparar con mi equipaje Me denomante, si te hago mucho a preguntar ¿Cómo sé en qué lugares se enamoró de ti? ¿De dónde es él? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntele, ¿por qué he robado un trozo de mi vida? Y es un plato que me da la ropa como todo ¿Cómo sé en qué lugares se enamoró de ti? Y es un plato que me da la ropa como todo ¿De dónde es él? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntele, ¿por qué he robado un trozo de mi vida? Y es un ladrón que me ha robado todo ¡Gracias!